En el Instituto de Adaptación Infantil se estrenó cinco nuevos ambientes para terapia y rehabilitación para niños con discapacidad. El IDAE tiene cinco nuevos ambientes de terapia para niños con discapacidad o alguna condición. Se trata de ambientes especialmente recreados para los pequeños que necesitan ayuda en la inserción social especialmente. Las educadoras trabajan mediante el juego. Niños que tienen discapacidad intelectual y o alteraciones en el desarrollo, ¿no? Entonces atendemos nosotros a niños de cero a doce años. No necesariamente tienen que internarlos, pueden venir a hacer como terapia. Claro, claro que sí, atendemos a niños externos también, ¿no? La atención es gratuita y se extiende también para los hermanos de los niños con discapacidad que sean tratados en esta nueva unidad del IDAE.